bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia pues seguimos con la cuarta parte de posters pues éstos ya van a ser de puros posters la verdad que están muy muy extenso este vídeo porque si son muchos postes vamos a ver este de quién es san francisco rush parece que si ya lo he enseñado o lo tengo repetido porque pues los tengo separados vamos a ver el siguiente este es de celda y también le pedí otras cositas no sé de qué sean la verdad que están sensacionales es tipo calendario enero febrero de 1999 como quiera al final les voy a dejar imágenes de todos estos posters ya completos a este este juego me llamó la atención aerocrobat está entretenido no fui muy fan de él pero está bueno el juego tiene buen reto de este lado tenemos menos acero y pues son dos mini posters de este tipo vamos a ver el que sigue el gato félix aquí lo tenemos no me acuerdo de este juego es un mini poster aquí lo tenemos félix el gato y por la parte de atrás y por la parte de atrás axel hay son mini posters dobles vamos a ver este que se cayó de quién es ah miren jamás aventura en la isla muy buenos estos juegos me acuerdo que en mi época cuando estaban recién saliendo le decían el capo limita se parecía capo limita en el nes bastante bueno este juego bastante bueno este juego propaganda vamos a ver el que sigue aquí tenemos este poster vamos a ver de qué es este está grande está pegado a ver cómo está esto está pegado vamos a ver si lo dañamos aquí está ya vivimos con él es de super mario 64 bastante interesante como quiera al final les voy a dejar imágenes completas de estos posters para que los vean en toda su extensión vamos a ver este este es de Roll Saving aquí está este no lo conocí un intento y de este lado Battlethorf excelente juego bastante difícil que nunca lo puede terminar aquí lo tenemos excelente vamos a ver qué otro poster nos encontramos aquí Spiri González aquí lo tenemos una maravilla este poster muy clásico muy clásico de este juego Spiri González aquí lo tenemos vamos a continuar ya no se detienen solo los posters pero vamos a ver qué va a salir esto es de los Caballeros del Zodiaco aquí tenemos a Cáncer de Caballeros del Zodiaco no sé qué son estas cosas que le peguen son como pegotes o algo así al parecer rían en la oscuridad pero no tengo idea pero aquí está este poster vamos a continuar con estos que se cayeron también de Club Nintendo Leta de Enforce aquí está, está bueno este poster aquí lo tenemos les digo como queda les voy a dejar imágenes al final de todos estos posters para que las aprecien con más calma aquí tenemos Chávez Julio César Chávez el juego que sacó Nintendo de Julio César Chávez de Vox aquí está aquí tenemos otros mini poster vamos a ver estos si se van a alcanzar a ver muy bien Zombies Ike Me Night Dog aquí lo tenemos aquí tenemos este poster también mini poster Raging Fighter aquí está también le pegué cositas no tengo idea por qué pero ahí están aquí tenemos otro de Super Poster de los Super Campeones esta es de las revistas que tengo de Super Campeones no se las he mostrado yo tengo una colección no se si la tengo completa de Super Campeones luego se las voy a mostrar mi colección de revistas ahí tengo bastantes revistas también de diferentes tipos y épocas también se las vamos a enseñar aquí tenemos a Kid Drácula y a Batman y hablando de Kid Drácula suscríbanse al canal de Drácula Boy está muy interesante habla de Pokémon y es un experto vamos a ver qué más tenemos tenemos otro mini poster vamos a ver Star Fox excelente juego aquí lo tenemos perfecto y aquí siguen las estrellitas saliendo no tengo idea por qué si alguien sabe de dónde son estos stickers comentenlo aquí en la caja de comentarios está interesante aquí tenemos Cinemania supongo que es un poster no sé por qué lo tengo es de Final Fantasy Aki Ross la primera estrella virtual cuando salió la película de Final Fantasy interesante aquí está mire y es de computadora es virtual por eso la guardé yo creo cine gratis vamos a continuar y esto y esto que es aquí están todos los títulos de juegos yo creo que los que iban a salir pues aquí lo tenemos extraño un póster aquí tenemos San Francisco Rouge ya lo tenemos ah mira está firmado por Gus Rodríguez que ya se nos adelantó en el camino es una tristeza inicios de año creo que falleció Gus Rodríguez una persona muy talentosa fue el que creó el personaje de Armando Hoyos entonces aquí tenemos esta es una joya firmada por Gus Rodríguez vamos a ver qué más tenemos vamos Street Fighter 2 está genial este póster excelente vamos a ver este Dark Stakers excelente este no lo conocí supongo que es de peleas vamos a ver este de qué se trata Mario Party excelentes juegos Mario Party todos cualquiera que escojas que juegues es bueno y aquí sigue con los stickers extraños los que le puse no sé por qué pero aquí está su calendario marzo y abril Mario Party vamos a ver qué más tenemos de este lado vamos a ver este este es de Dragon Ball aquí lo tenemos y aquí hay más stickers no tengo la menor idea este está muy grande este lo vemos más delante aquí tengo otro de San Francisco Rush salió mucho de este póster aquí tenemos otro vamos a ver de qué se trata los Caballeros del Zodiaco aquí lo tenemos está de ser de alguna revista de Caballeros que tuve aquí tenemos otro mini póster este es Contra Force los de Contra también excelentes juegos y este es Super Mario Kart excelente juego del Super Nintendo aquí tenemos otro más también de los Caballeros del Zodiaco que está 1994 continuamos con los pósters vamos a ver de qué se trata este mira nada más qué chulada Dragon Ball Z una más está genial está fenomenal este póster una chulada perfecto perfecto pues también todos estos los tuve pegados en la pared de casa aquí tenemos este otro póster vamos a ver este es un póster de Video Tips Dark Stakers juego que no conocí vamos a ver qué más tenemos tenemos este póster de Mortal Kombat aquí está como quiera al final estos pósters grandes se los voy a poner al final para que aprecien las imágenes vamos a continuar con este póster aquí me siento muy grueso papel muy grueso ah pues es Mortal Kombat también no más que es de Video Tips esta es la imagen clásica de Mortal Kombat 2 excelente aquí tenemos otro de aquí un Nintendo les digo y lo sé porque ponían todas las cartas de los amiguitos que escribían a la revista y igual de Mortal Kombat 0 sub 0 ah es Mortal Kombat Mythologies excelente póster este tenemos este mini póster Street Fighter aquí está Julio y Agosto perfecto perfecto vamos a continuar con estos pósters otro septiembre y octubre de Street Fighter 2 la que hizo toda una época Street Fighter vamos a ver aquí qué tenemos calendario de la revista Game Pro pero calendario 1995 bastante interesante aquí tenemos uno más Street Fighter 2 noviembre y diciembre pues para no alargar el video hasta aquí le dejamos todavía nos va a alcanzar a hacer un video más de puros pósters para para terminar de verlos gracias por ver el video si te gustó te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal gracias por ver el video Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video